¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Llegamos a una verdadera pregunta, un debate que ha estado presente entre muchos fans de los tenis. ¿Adidas o Nike? ¿Cuál es mejor? Antes de responder esta pregunta, debemos aceptar que ambas marcas tienen fama de calidad y popularidad, y aún sin ser verdaderos fans de los sneakers, conocemos estas marcas porque se han relacionado también con la cultura popular. Pero aclararemos algo, es un hecho que Nike es el rey en ventas en el industria del calzado y ropa deportiva. Sin embargo, eso no lo definirá todo, y hoy en Estilocracia, profundizaremos en esta disputa. ¿Quién va a reinar más? Quédate con nosotros. Adidas Todo se inició en la fábrica de zapatos de los hermanos Dazzler, así se llamaba la fábrica, que en 1924 Adolf y Rudolf Dazzler fundaron. Adolf amaba los deportes que, de hecho, practicaba un sinfín de estos, desde el esquí, el fútbol y el boxeo. Conocía mucho del deporte y por ello sabía que las necesidades de cada deportista eran diferentes según su rama. Fue uno de los pioneros en diseñar calzado orientado para cada tipo de necesidades atléticas. Sin embargo, en 1949, los hermanos se separaron y crearon diversas compañías. Adolf creó Adidas y Rudolf construyó Puma, su máximo competidor en ese entonces. Algo que lo diferenció fueron las tres rayas de su logotipo que fueron incorporadas en el diseño de sus tenis, algo que innovó en ese momento y que además aportó más estructura y más solidez al diseño. Desde entonces, se convirtió en el fabricador más grande en Europa y el segundo en el mundo. Nike Originalmente conocida como Blue Rainbow Ports, fundada por Bill Bowerman y Phil Knight en 1964. Años después, se llamaría Nike en honor a la diosa griega de la victoria. Inicialmente, era una compañía que trabajaba como distribuidora de la marca japonesa Onitsuka Tiger. Pero en 1971, terminó con el contrato para comenzar a diseñar sus propios tenis. Sin embargo, el boom de esta marca llegaría en 1977, cuando se creó su primer anuncio. No hay línea de meta. En 1988, el famoso Just Do It que recorrió todo el mundo, al día de hoy lo sigue haciendo. Estilócrata, si este video te está gustando, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca de marcas deportivas y modelos. Y continuamos. Estos son los puntos a evaluar. Originalidad Expertos opinan que los tenis Adidas destacan por la originalidad de sus diseños. Ninguno de sus zapatos es igual al otro. Además de que su tecnología se convirtió tan popular que Nike intentó replicarla sin éxito. Calidad Adidas se mantiene a la vanguardia. Con su tecnología de impulso, además de su comodidad y estabilidad, te los puedes llevar por una fracción del costo de un modelo Nike. Un par a Adidas te durará mucho tiempo, dejando por detrás a Nike con unos zapatos que se estropean fácilmente. Patrocinios En cuestión de patrocinios, alianzas comerciales, Nike es el rey de este criterio. Con personalidades como Kendrick Lamar, LeBron, Tiger Woods y Neymar Jr. Todos iconos que respaldan la empresa. Además de las asociaciones con la NBA, la NFL y el equipo olímpico de Estados Unidos, Nike es mucho más superior que Adidas. Marketing Nike lidera este punto por su gran destreza en el marketing. Sus famosos slogans se han vuelto en lemas de la cultura popular, sin mencionar sus inteligentes anuncios que son entendidos y disfrutables. Adidas, en cambio, no destaca por sus anuncios tan meticulosos y poco atrayentes. Y por último, el precio Adidas se mantiene en cuestión de precio ya que sus tenes nunca sobrepasan más de 220 dólares. En cambio, un par de Nike puede costarte miles de dólares. Con precios asequibles junto a la calidad de sus tenis, Adidas lo hace mucho mejor que otras marcas. Conclusión Adidas es una marca que antepone la calidad por la cantidad, mientras que Nike antepone su imagen y su impacto en la cultura popular con inteligente y efectiva felicidad. Por ello, prefiriendo y calificando lo que un verdadero calzado deportivo debe ser, Adidas es el ganador para esta contienda. Gana por su originalidad, por su experiencia en la industria, su calidad, su precio y sobre todo porque sus productos dan al consumidor una mejor experiencia, dejando fuera a Nike. Aunque nada compara a las exitosas campañas publicitarias de Nike y las autoridades creativas que son íconos de la cultura pop y urbana. Adidas es la mejor marca para un estilo de vida altamente deportivo, pero la última palabra la tienes tú. Cuéntanos, estilocrata, ¿tú qué piensas? Para ti, ¿quién gana esta contienda? Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video de Estilocrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Ensalada de camarones y morrones. En el plato ponemos hojas de lechuga, germen, pimientos asados y pimientos frescos. Freímos los camarones ya pelados con un poco de aceite. Agregamos los camarones al plato, adornamos con almendra fileteada y vinagreta de naranja. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo. Pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos recibido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el registro es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.